¡Sed! Bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Yo soy Magister Magus, esto es guía de personajes, y este es Sujetsu, maestro de la espada. Ah, sí. Veréis, Sujetsu Hotsuki pertenece al clan Hotsuki. Es uno de los compañeros de Sasuke y pertenece a un clan que puede convertirse en agua. Puede pasar de estado sólido a líquido y de líquido a sólido. Puede hacer cosas como disparar una pistola desde su propio dedo, puede utilizar su dedo para disparar a un proyectil a la velocidad de una bala. Bastante potente. En este caso no ha decidido decantarse más por esa espada enorme que tiene detrás. Esa es la espada de... Esa era la espada de Zabuza. Y como sabéis, o sabréis, o... Sí, sabréis... Y, pues, ¿dónde os ponemos a la práctica? Pues... Aquí. Es el objetivo, destruir la vida oculta de la tal. El caso es que tiene una espada que no solo tiene una empuñadura que se puede desenchufar y enchufar, en plan, se puede acortar o alargar, y que tiene agujeros para poder cortar cabezas con más facilidad. Es una espada que, cuando puede absorber la sangre de los enemigos, para regenerarse, lo cual es muy útil. Vamos a empezar con el T. Un segundo. ¿Qué está? Un segundo. Un segundo. ¿Qué está? Como podéis ver, utiliza la espada para apoyarse y para moverse. No tiene sentido porque sabe que la espada se puede regenerar con sangre. Vale, entonces. Vamos a hacer entonces el agarre. No está mal. Y vamos a hacer el ataque. Como veis, muchos golpes de espada. Lateral. Como veis, ahí se ha transformado en... Por cierto, ¿habéis visto cómo envaina la espada? Que tiene ese agujero y la pone así. Pone una cinta de cuero alrededor de esa parte. Para... Bueno. Combo hacia abajo. Uy, me ha dado. Combo hacia abajo. Y no queda mucho. Podemos intentar hacer la técnica secreta. El dragón de agua. Es un proyectil. En cuanto a shuriken, pues son los shurikens típicos. Objetos. Tiene agua para regenerar su chakra. Tiene para disminuir la defensa. O la velocidad del enemigo. Tiene para aumentar el ataque y tiene una etiqueta para apartarle. Vamos a esperar a que se le pase. Vamos a esperar a que se le pase. Y se transforma en agua. He fallado. Lanzo un poquito más. Se pone bola y... ¡Pum! Vale. Veo que los ataques son lentos. A lo mejor este personaje también es un heavy. Pero tengo que... Tengo que mirarlo mejor. Otra carta de información. Ya les bloqueaba todos los personajes. O sea que no os preocupéis por eso. Vamos a poner esto así. A ver si está bien. Y así está fenomenal. Entonces... Volvemos a intentarlo. Sui Getsu. Contra llamado. Y volvemos a... Estoy viendo que... Tiene ataque a distancia. Tiene... Está muy equilibrado. Pero sus ataques son más lentos. Y más pesados. Sus ejemplos también... Motivan a acercarse al enemigo. Vamos a hacer el combo. Vamos a hacer el combo a su la vida. Como veis. Pocos golpes. Pero golpes dañinos. ¡Uh! Me ha pillado aquí. Y el combo aéreo. Pues tres golpes. Combo es poco potente. Pero combo daño. Después de tres. Y tiene una técnica que le permite atacar desde lejos. Ese dragón de agua. Normalmente... Un ninja no podría utilizar el elemento agua como lo está utilizando. Como lo está utilizando. Sí, ejemplo. Para utilizar el elemento agua se requiere estar cerca de una fuente de agua. Dame una paliza. Llama a ti. Atácame. Curiosamente, su hijetsu no utiliza... No sé si su hijetsu utiliza... Bueno, el dragón de agua lo tiene que utilizar porque lo han puesto aquí. Pero no sé si utiliza Shuriko. Vamos a ver el transformador. Como veis... Sale el dragón de agua. El combo es el mismo siempre. No sé si... No sé si el tilt es el mismo. No sé si el tilt es el mismo. Las habilidades me indican que quiere acercarse al enemigo. O sea, que me voy a alejar. Porque todavía... Quiero volver a utilizar el despertar y quiero ver si el tilt cambia. O si los shuriken cambian. Sé que la técnica no cambia. Bueno, como os he dicho. Su hijetsu, al ser en parte agua o poder transformarse en agua, también puede tomar una forma sólida más fuerte. Como por ejemplo, endurecer el brazo así y poder utilizar una espada a dos manos solo con una mano. Me parece bastante igual. Vale, o sea, que el tilt es agua que puede acercarse. Vale. No hay mucho más que mostrar. Su hijetsu, como supongo, como supongo porque no lo tengo claro, es un personaje que utiliza ataques lentos pero potentes. Su transformación es lo mismo, lento pero potente. Hacer su estrategia es acercarse al enemigo y atacar lo más fuerte posible. De hecho, tiene el papel explosivo en caso de que a lo mejor necesita apartar el enemigo, que no va a ser su estrategia típica. Tiene píldoras que aumentan su ataque, tiene la botellita de agua que le permite recuperar chakra y tiene etiquetas para reducir la velocidad del enemigo. Lo cual le puede venir bien si quiere acercarse al enemigo. O sea, que como he dicho, un heavy, como un grappler o un heavy. No diría grappler porque lo que hace el grappler es acercarse y agarrar al enemigo. Ignorar los frames de ataque del enemigo, o sea, ignorar los ataques del enemigo, hacer como si no le doles y agarrar al enemigo. Pero este lo que hace es lo contrario. Hace algo muy similar, pero no es exactamente lo mismo. Se acerca al enemigo, ignora el ataque del enemigo, hace como si no pasase nada. Sigue recibiendo el daño, pero no le hace reaccionar y ataca con ataques potentes, que hacen bastante daño, pero que son lentos. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña leía de personajes. Todavía nos quedan bastantes personajes, pero creo que ahora mismo no me queda tiempo. O sea, que si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.